Como ustedes saben, en el Consejo Social que la Universidad ha creado hace dos años, hay representación de los distintos sectores de la comunidad, consejos profesionales, trabajadores, empresarios, y particularmente representantes de los municipios de las cuatro regiones de la provincia. Así que aprovecho para visitar al Intendente, conversar sobre las actividades de la Universidad y su carrera de turismo y las posibilidades. Estamos en un momento crítico, presupuestariamente, en todas las universidades nacionales, pero nosotros siempre pensamos en el futuro, así que de qué manera podemos acrecentar y expandir la oferta académica también en el Carmen. Y bueno, empezamos a conversar sobre la posibilidad de que el Carmen, a partir de la próxima reunión en el Consejo Social, represente a esta región en el Consejo Social, y a llegar un poco a las demandas sobre las posibilidades de expandir las actividades universitarias. Así que, repasando un poco la relación que ya hace tiempo, ustedes saben que nosotros nos sentimos una institución más del Carmen, desde que la Universidad Nacional de Jujuy inició la carrera acá, tenemos muchos alumnos del Carmen, no solo en la carrera acá, sino también en las carreras en Jujuy. Así que, bueno, estamos trabajando en conjunto y siempre hay una agenda y temas para conversar. En donde llegó con la propuesta para hacernos cargo, acompañarlo en el Consejo Social de la Universidad, la verdad que ahí vamos a estar acompañando, vamos a ser parte, son tres municipios de toda la provincia, creo que, si no me equivoco, habrá Pampa, un Didibertador, o algún otro municipio, el Carmen van a estar integrando este Consejo Social y Consultivo de la Universidad. La verdad que nos llena de orgullo que haya venido a hacer nuestra propuesta, ahí aceptamos, pero además pudimos hablar de otros temas, que hacen al crecimiento que va a tener la universidad acá, en la ciudad del Carmen. Estamos planificando algunas otras carreras, estamos planificando toda una necesidad que tiene la universidad de contar con más aulas, así que vamos a estar trabajando en el crecimiento y potenciar la universidad acá en la ciudad. Gracias por ver el video.